Cuatro días lleva diciembre y los accidentes de tránsito ya cobraron cuatro vidas en la región Brunca. Daniel Sandí, de 31 años, en La Mona de Golfito. Una menor de 11 años en Repunta, en Pérez Celedón. Dylan Zibaja, de 22 años, en Golfito. Y José Espinosa, de 50 años, víctima de atropello en Osa. En 2023, la cifra de personas que perdieron la vida por accidentes de tránsito en carreteras del sur del país asciende a 38, según los datos que llevan las autoridades. Veamos esos números por mes. Enero tuvo tres, febrero ascendió a cuatro, marzo y abril descendieron a uno, mayo ascendió a tres. El mes, con mayor cantidad de fallecidos en carreteras de la región Brunca hasta el momento es junio con seis, julio tres, agosto y septiembre cuatro, octubre tres, noviembre dos y lo que llevamos de diciembre cuatro. En total, este año 38 personas fallecieron en accidentes de tránsito en la zona sur del país. En 2022, fueron 61. En comparación al año pasado, la región Brunca registra este año 23 fallecimientos menos, con 27 días de diciembre por adelante.